Estamos con Luis Blanco. Luis, ¿un poco la valoración de la manifestación? Bueno, la manifestación está siendo, como esperábamos, un éxito en cuanto a participación y a cuanto implicación del proceso previo de convocatoria, donde se han repartido 10.000 carteles, 40.000 octavillas y donde se ha aprovechado para hacer una gran discusión de la campaña unitaria en contra de que la crisis la paguemos los trabajadores. ¿Cómo valoras todas las luchas que están produciendo? ¿Crees que sería un referente importante conseguir unificarlas, como comentaba, por ejemplo, ahora mismo Bruno de CGT? A ver, nosotros creemos que es imprescindible unificar todas las luchas que en las distintas empresas donde se están presentando expedientes de regulación se están haciendo. Unificarlas es la única manera de poder hacer suficiente presión, tener suficiente capacidad para obligar al Departamento de Trabajo a rechazar sistemáticamente Eros, o sea, los expedientes que no están justificados desde ningún punto de vista y que lo único que quieren hacer las empresas es aprovechar la situación, aprovechar esta crisis financiera y esta crisis general para despedir trabajadores. ¿Y cómo valoran las propuestas del gobierno para resolver la crisis? Bueno, las propuestas del gobierno son inaceptables, porque fundamentalmente lo que van es a solventar el problema a la banca, a las constructoras y, en definitiva, a todos, a los capitalistas que durante muchos años se han estado beneficiando de la riqueza que se han ido generando y que ahora quieren seguir aprovechándose a costa de los impuestos. Pocas son las medidas que favorecen a los trabajadores y a la mayoría de ciudadanos y la mayor parte de las que se llevan la parte de los que se llevan centenares de miles, de millones de euros son la banca y la banca. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir? Sí, es inaceptable que el gobierno de Cataluña siga favoreciendo las deslocalizaciones y siga manteniendo una política que solo está provocando la destrucción del tejido industrial de Cataluña. Es, por tanto, una exigencia al gobierno de Cataluña que cambie la política. No es posible que ahora, para conseguir que Nissan pueda rebajar en 200 o 300 trabajadores el número de despedidos, estén dispuestos a seguir dándole ayudas. Cuando, por ejemplo, las ayudas que ha dado ayer en Itata Nissan para investigar, para desarrollar un nuevo modelo de coche, en lugar de fabricarse en Cataluña, se lo han llevado al Japón. Cualquier ayuda que se le siga dando a estas empresas seguirán sirviendo exclusivamente para que tengan más beneficios, no para el interés general de los ciudadanos de Cataluña. ¿Cómo valoran la lucha que están produciendo? A ver, yo, la lucha que desde la campaña unitaria estamos haciendo, la valoro muy positivamente, pero, como decía al principio, es necesario que la lucha de las diferentes empresas se unifique para poder tener una mayor capacidad de presión. Y, por tanto, ese ha de ser el objetivo, unificación de las luchas y llegar a la convocatoria de una huelga general. Muy bien, muchas gracias, Luis.